decidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta. Hoy, 15 de abril, miércoles de la octava de Pascua, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet. Oremos hoy por los ancianos, especialmente por aquellos que están aislados en las casas de cura, de atención. Ellos tienen miedo, miedo de morir solos. Sienten esta pandemia como una cosa agresiva para ellos. Ellos son nuestras raíces, nuestra historia. Ellos nos han dado la fe, la tradición. El sentido de pertenencia a una patria. Oremos por ellos para que el Señor esté cerca de ellos en este momento. Vengan, benditos de mi Padre, y reciban herencia al reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas El primer día de la semana dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido Mientras conversaban y discutían el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran Él les dijo ¿Qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con un semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás le respondió ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa les preguntó? Ellos respondieron Lo referente a Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron Nosotros esperábamos Nosotros esperábamos que era Él quien liberara a Israel pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo lo que las mujeres habían dicho pero a Él no lo vieron Entonces Jesús les dijo Hombres duros de entendimiento ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iba Jesús hizo ademán de seguir adelante Pero ellos le insistieron Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba Él entró para rimaner con loro Él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición luego lo partió y se los dio Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron pero Él había desaparecido de su vista y se decían uno al otro ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y estos les dijeron Es verdad el Señor ha resucitado y se apareció a Simón Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ayer habíamos reflexionado sobre María Magdalena como la mujer de la fidelidad modelo de la fidelidad a Dios ¿A cuál es Dios? ¿Pero cómo es esta fidelidad a Dios? ¿A qué Dios? Justamente al Dios fiel Nuestra fidelidad no es otra cosa que la respuesta a la fidelidad de Dios Dios que es fiel a la suya Dios que es fiel a su palabra que es fiel a su promesa que camina con su pueblo portando adelante la promesa vicino a su pueblo llevando adelante la promesa cerca de su pueblo fiel a la promesa Dios que continuamente se hace sentir como salvador del pueblo porque es fiel porque es fiel a la promesa Dios que es capaz de rehacer las cosas de recrear que ha hecho que ha hecho signos como con este enfermo de nacimiento lo ha recreado ha hecho sanar los pies Dios que sana Dios que lleva siempre una consolación a su pueblo es un Dios que recrea es una nueva creación esta es su fidelidad con los otros es una recreación más maravillosa que la misma creación un Dios que va adelante y que no se cansa de trabajar de trabajar digamos en ese sentido para llevar adelante al pueblo y que no tiene miedo de cansarse digamos así como ese pastor que cuando regresa a casa se da cuenta de que falta una oveja y va regresa a buscar la oveja que se había perdido por ahí el pastor que hace horas extraordinarias por amor que hace horas extraordinarias pero no porque le pagan gratuitamente es la fidelidad de la gratuidad de la abundancia es la fidelidad de ese padre que es capaz de subir muchas veces a la terraza para ver si regresa el hijo y no se cansa de subir de esperar para hacer fiesta la fidelidad de Dios es fiesta alegría una alegría tal que nos hace hacer como hizo este enfermo que entró al templo caminando cantando saltando haciendo fiesta es la fiesta para todos nosotros la fidelidad de Dios es una fidelidad paciente la fidelidad de Dios es una fidelidad paciente tiene paciencia con su pueblo lo escucha lo guía le explica lentamente les va haciendo arder el corazón como lo hizo con estos dos discípulos que iban caminando fuera de Jerusalén y les hace arder el corazón para que regresen a casa la fidelidad de Dios es aquello que no sabemos cosa ha sucedido la fidelidad de Dios es aquello que no sabemos que ha sucedido pero sabemos que es el Dios generoso que ha buscado a Pedro que a pesar de haberlo negado lo ha negado entonces sabemos que el Señor el resorto es de aparso a Simón por eso hizo que el Señor ha resucitado y se apreció a Simón pero no sabemos lo que pasó con Pedro pero si sabemos lo que era la fidelidad de Dios para buscar a Pedro la fidelidad de Dios siempre nos precede está siempre dispuesta es una fidelidad que nos antecede es el Dios que nos antecede siempre es el Señor como la flor de las almendras de primavera que florecen primero ser fieles alabar esta fidelidad es una respuesta a esta fidelidad de Dios la fidelidad Gracias por ver el video.